Y pues bueno, la verdad que no les quiero quitar más tiempo a estas invitadas de lujo que tenemos, y me encantaría trasladarme a La Florida con una historia que me encantó. Cuando yo le pedí que me pasara su historia, su biografía es impresionante, porque ¿sabes qué? No importa dónde tú hayas crecido, no importa por las adversidades que hayas pasado, si tú te determinas a que naciste para lograr cosas grandes, las logras. En el tiempo perfecto y de manera perfecta. Me encanta porque Mili Espinosa, a través de su ejemplo de constancia, de pasión, de un deseo ardiente de salir adelante, llegó a La Florida con muchos sueños, con muchas ilusiones, dejando un legado de éxito para sus hijos. Así que Mili, ¿qué ha representado para ti Monotech en este tiempo que tú tienes trabajando? Y antes que nada quiero felicitarte por haber alcanzado el rango de diamante en plena pandemia, en un año complicado para muchos y bendecido para otros. Y qué maravilla que tú hayas podido decirle a tus hijos, abuelita, ¿qué hiciste en pandemia? Pues me hice diamante en Monotech. Hice historia, y una historia poderosa. Así que el tiempo es tuyo, hermosa. Compártenos qué ha representado esto, porque una persona sí tiene que darse la oportunidad de conocer en Monotech. Y cómo ha sido tu experiencia. Sí, muchas gracias, Dulce. Y realmente ha sido para mí un honor el que tú me hayas invitado a estar aquí contigo. Como tú dijiste, yo nací en Puerto Rico, llegué aquí a Estados Unidos a la edad de 21 años, y realmente pues aquí fue donde empecé a trabajar. Primeramente fui a una financiera, después fui a un departamento de salud. Tuve la oportunidad de ir al departamento de licencia de conducir vehículos. De hecho, fui la primera latina que di los exámenes de guiar aquí en Orlando, Florida. Y ahí fue donde conocí a mi esposo. Mi esposo es de Perú. Y él casualmente había venido de España, porque había cursado su estudio de posgrado de ingeniero industrial. Entonces, pues, aquí nos conocimos. Como tú dijiste, tuvimos dos preciosos hijos. Y pues, a través de los años, nosotros, mi esposo y yo, habíamos hecho varios negocios de mercadeo en red. Y de hecho, el último que trabajamos fue por 15 años. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cambiamos de inmunoterapia? Pues, fíjate, fue por situaciones de salud. Mi hija Priscila, a la edad de 28 años, para mí una nena, le dio cáncer. Le dio cáncer. Y realmente, pues, fue algo devastador para todos nosotros. Y me acordaba de que cuando todo esto estaba sucediendo, la mamá de una amiguita de ella me decía, Y a Mili, dale inmunocal, dale inmunocal. Pero que yo le decía, pero Marisa, ¿qué es inmunocal? Y bendito ella lo que me decía, es que es bien bueno. Un polvito blanco. Y realmente es algo bueno. Yo sé que eso la va a ayudar. Pero que no supo explicarme realmente qué era. Ahora, ella hizo algo bueno. Y eso bueno fue que ella envió a una amiga de ella, que resultó una persona que yo conocía también. Y ella vino aquí a mi casa. Se tomó el tiempo de venir aquí a la casa. Me trajo los videos del doctor Pelayo. También el video de testimonios médicos. Y lo que sí ella me dijo, yo del plan de mercadeo no sé nada. Así que aquí está mi ID. Si ustedes quieren comprar los productos, entren por la computadora y háganlo. Entonces, mi esposo empezó a investigar mucho por el internet. Y realmente entonces decidimos comprarlo. Nos escribimos, como ella dijo, a través del internet, para comprar el producto, no para hacer el negocio. Ahora, tan pronto mi hija terminó la quimioterapia que le estuvieron dando. Porque mi hija estuvo stage 4. O sea, su cáncer no tan solo fue cáncer de mama, sino que ya se le había ido a los pulmones. Así que tan pronto ella terminó la quimioterapia, ella empezó a utilizar el inmunocard. Ahora llegó el momento donde había que comprar más inmunocard. Y para eso, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Porque no sabíamos nada de cómo entonces volver nuevamente a comprarlo. Así que menos mal, la señora que había venido aquí me había dejado el teléfono de Gloria Nieve. Que ella hoy en día es Diamante Ejecutiva. Y ella vino con una compañera, con Julia Beck. Y ahí fue que ella nos dijo a nosotros cómo podíamos nosotros volver a conseguir más producto para mi hijo, para mi hija. En ese momento, una amiga mía que también había pasado por otros problemas, me dijo que ella quería escuchar lo que Gloria y Julia Beck me iban a decir a mí. Así que en el teléfono ella escuchó mientras ellas me estaban explicando en casa acerca de este producto tan maravilloso. Ella por teléfono, ella dijo, yo quiero firmarme rápidamente. Ella se quiso afiliar porque ella quiso comprar los productos, fíjate, no para ella, sino para una persona que estaba pasando por ese caso de cáncer. Bueno, en ese mismo día se afilió mi hija, afiliamos a mi hija, afiliamos a Josephine Romarco, que fue la amiga mía. Y de ahí todo fue una cadena de acontecimiento dulce, porque realmente en ese mes se auspiciaron ocho personas. ¿Cómo lo hicimos? Yo no sé, pero fue hablando. Como dice Jim Spencer, si uno habla mucho, gana mucho. Si habla poquito, pues gana poquito. Pero el asunto fue que nosotros empezamos a hablar a las personas porque eran personas que realmente sabíamos de corazón que ellas necesitaban este producto. Así como te dije, eso fue una cosa de acontecimiento. De ahí, en los tiempos de antes, Inmunotech tenía lo que se llamaba el shiny board. En el shiny board aparecían las personas con el nombre y cuántas personas habían oficiado. Así que nuestra offline Candy Partridge, que vivía en Nueva York, se dio cuenta que en sus redes había alguien que estaba shiny, que estaba brillando. Entonces ella cogió el teléfono rápidamente, me llamó. También nos presentó Alberto Bosch, nos presentó Alberto, que como ustedes saben, que él es el gerente regional del Este y es una persona que siempre ha estado dispuesto a ayudarnos a todos nosotros. Ahora, ¿por qué me gusta esto de Inmunotech? Primeramente, pues como te dije, podemos ayudar a las personas con condiciones de salud a medida que también nos ayudamos nosotros, porque nosotros también lo utilizamos. Y segundo, porque también es un vehículo que podemos ayudar, enseñar a las personas cómo ellos pueden, en su situación financiera, salir hacia adelante. Así que realmente, yo he podido ver cumplirse en nuestras vidas las palabras que dicen que hay más felicidad en dar que la que hay en recibir. Porque aquí realmente algo que uno no tan solo da el conocimiento, uno da encomio, y más que todo, uno da amor. Y como sabemos que el amor es un vínculo perfecto de unión, y donde está la unión está la fuerza, pues por eso es que todos nosotros estamos, no tan solo nosotros, sino nuestro grupo está teniendo tanto éxito. Y como te manda decir, me encanta escucharte porque estás demostrando que lo más importante para que te funcione más rápido es compartirlo desde el corazón, desde una esencia de realmente compartir a lo que funciona, porque funcionó para ti, funcionó para tu hija, y desde esa esencia es pasar la voz a la mayor cantidad de gente posible. Y para terminar, ¿qué mensaje tú le darías de pronto a la persona que dice, yo no creo en esas cosas, yo no creo que eso funcione, a lo mejor es una pirámide, o es algo más del montón que hay afuera? ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo lo primero que le diría es que trata el producto, porque después que las personas tratan el producto y se dan cuenta de la diferencia que ven en ellos mismos, o en un ser querido como lo vimos nosotros, pues realmente ya de ahí no hay que hablar mucho, ya de ahí esto sigue hacia adelante. Ellos mismos van a querer decir, sí, yo quiero ayudar a otras personas, porque es que ese es el punto, el punto aquí de nosotros es nosotros poder ayudar a otras personas, para que ellos tengan, como te dije, pues una mejor salud, que es lo principal, porque si una persona está saludable, en cuanto a lo otro ya viene. Acuérdate que necesitamos dos saludos, la espiritual y la física también. Así que realmente yo le diría a la persona que se den, que se den la oportunidad y que no duden, como dice el doctor García Pelayo, ¿verdad? Que vale la pena, que se puede dudar, pero lo que no vale la pena es el no investigar. Así que yo le diga, investiguen. Excelente, y si no es mucha molestia, ¿tu ingreso como diamante en Inmunotech superó tus expectativas? O sea, ¿tú ya habías ganado esa cantidad de dinero antes? No, ni siquiera en ninguno de estos trabajos que yo tuve había ganado lo que yo he ganado en Inmunotech, y más ahora como diamante. Así que realmente sí, es algo real y que es superable, o sea, que las personas lo pueden adquirir, siempre y cuando estén dispuestos a ayudar a su equipo. Maravilloso, me encanta. Tienes una historia impactantemente bella. Demuestras que lo más importante es servir, demuestras que nunca es tarde para realizar tus sueños, demuestras que esta industria no solamente se trata de ti, se trata del legado que le estás dejando a tus hijos, se trata de las vidas que estás mejorando a través de tu poderoso sí, y eso es maravilloso. Gracias, besote bien grande hasta la Florida.